Hola amigos, un cordial saludo. En este video les traeré las marcas que menos van al taller, según Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, en base a una encuesta realizada a más de 30.000 conductores europeos sobre la fiabilidad de sus vehículos. La fiabilidad es uno de los aspectos que más tienen en cuenta los consumidores cuando van a comprar un coche, por encima incluso del precio o el gasto de combustible. Por este motivo, la mencionada organización ha preguntado a los automovilistas sobre el número de averías que ha tenido su vehículo en los últimos 12 meses excluyendo las causadas por accidentes. Y éstas se han valorado según su incidencia en la seguridad del automóvil. Aquí te traigo las 10 marcas que menos van al taller, según la Organización de Consumidores y Usuarios. Puesto número 10. Dacia, con 89 puntos. Puesto número 9. Audi, con 89 puntos. Puesto número 8. Subaru, con 89 puntos. Puesto número 7. Kia, con 89 puntos. Puesto número 6. Mitsubishi, con 89 puntos. Puesto número 5. Mazda, con 90 puntos. Puesto número 6. BMW, con 90 puntos. Puesto número 6. BMW, con 90 puntos. Puesto número 6. Toyota, con 92 puntos. Número 2. Lexus, con 92 puntos. Número 1. Honda, con 93 puntos. Siendo así la marca que menos visita el taller. Según el ranking elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios. Si te gustó el video regálame un like, suscríbete y comparte esta información con tus amigos y familiares. Será hasta la próxima, bye.